¿Qué es lo que es el peralte? El altura del borde exterior, no, el altura del borde exterior que permite contrarrestar el efecto de vuelco de la fuerza C-1. Eso es perda. ¿Cómo podemos calcular el peralte? ¿Qué fuerza es sobre el vehículo? Considerando que el N es el largo de la calzada, o sea el ancho de la calzada. La fuerza de gravedad. ¿Qué fuerza hay acá, se va a hacer algo? Gravedad. ¿Gravedad o peso? MG. MG. Y la fuerza centrífuga. ¿Para dónde va? Hacia el campo. ¿Es la que me tira para afuera? No. FC. Fuerza centrífuga. Entonces, si ustedes se fijan ahí, tenemos que con esta altura ocupar el peso del vehículo, por eso existe esto, para poder contrarrestar el efecto de las fuerzas centrífugas. Si nosotros hacemos este componente aquí, vectorial, le llaman, ¿qué vendría haciendo? Si tenemos en cuenta de que el ángulo alfa se repite ahí, ¿qué vendría haciendo esa flecha? ¿Cómo se llama esa flecha? ¿Cómo lo calculamos? Sería MG por el seno de alfa. MG por el seno de alfa. Entonces, al igualar esto acá, MG por el seno de alfa, es igual a la fuerza centrífuga. Vamos a poner aquí, FC. Pero tenemos que tener en cuenta que cualquier fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como en este caso es fuerza centrífuga, la aceleración se llama aceleración centrífuga. Y eso está determinado por B cuadrado partido por R. Calcularé si eso no está tan largo. No lo vamos a hacer ahora. Pero si nosotros guardamos esto aquí, tenemos MG por seno de alfa, es igual a M por B cuadrado partido por R. Vamos a simplificar automáticamente la L, que me va desde este lado. Y vamos a usar esta situación trigonométrica que tenemos aquí, la relación de los catetos con la hipotenusa. Seno de alfa era el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces me queda G por H partido por L, es igual a B cuadrado partido por R. Si nosotros tenemos esto y vemos cuánto tenemos que utilizar acá, de altura, esto está exagerado, para efectos didácticos y del video, obviamente. Si nosotros queremos calcular cuánto es el valor de H, tenemos que cambiar la variable. Entonces H me queda igual a B cuadrado partido por R por L partido por G. Ese es el valor del perante. En Chile, el ángulo del perante, por porcentaje o la pendiente del perante, el perante máximo, no puede ser mayor a 7 a 8 por ciento. ¿Qué significa la altura del perante? Que esté en función de esto. Que esté del ancho de la calzada, no nos importa tanto, pero si hay que tenerlo en cuenta, pues es el camino más corto, que tiene precaución. La gira está lo mismo porque estamos en el planeta. La velocidad cuadrada, si nosotros aumentamos sobre la velocidad autorizada, tenemos riesgo de que haya un subviraje y nos vayamos para afuera, que me gane la fuerza certífuga. El radio y la curva. Me echan más chico el radio y la curva, significa que la curva es más cerrada. Eso está explicado en otro video que habla de curvas normales y curvas cerradas. Por lo tanto, si el radio es más amplio, o sea la curva es más suave, la altura esperante va a ser más chica.